Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Este es el capítulo 51, por fin pasamos a la segunda centena, iba a decir, a la segunda mitad de esta primera centena de vídeos. Y empezamos bien porque hay un esqueleto rompiéndose las piernas. A ver... ¿Dónde le monto? ¡Hostia, coño! Hija de... Joder, ¿de dónde salió esa pequeña hija de puta? Sí, lo dije. A ver, ahí arriba hay algo. Pero yo no quiero ir arriba, yo quiero ir... Yo quiero ir abajo porque me interesa encontrar diamantes. No, 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 no. Uh, sí, no. ¿Qué haces ahí? No, voy a bajar. ¿Dónde estoy? Estoy en... 39, me hace falta bajar como... Como bastante aún. Voy a coger esto. Uh, me estoy quedando sin pico. Eso no es nada bueno. Un montón de bichos rodeándome. Eso tampoco es bueno. Uh, esto es peligroso. Y bueno, para mis suscriptores nuevos, que tengo bastante ya, gracias a todos, otra vez. Me piden a menudo que haga videos de algún mod. Pero es que mis suscriptores viejos sabrán que no me gustan nada los mods. No soy partidario de esas cosas. Sí, voy a tirar el diamante. Y eso. Que no lo hago porque no me gusta. Si no, lo haría. Se me ha ido la idea, lo siento. ¿Cómo me lo he llevado todo? Bueno, da igual. El caso es que... No voy a hacer videos de mods de hostias, de momento. Pero no niego la posibilidad de... Joder. De tener algún mod en el futuro. He estado probando un poco hace tiempo el... ¿Cómo se llama? El Technic Pack. Pero me he ligado un montón y lo he dejado. Así que sigo con el Vanilla. Que tampoco hay tanta gente que explore el Vanilla a fondo. Creo que soy el único español que lo hace. Los demás se ponen un montón de mods y ya... Hacen videos de otras cosas. A mí me gusta explorar las cuevas originales y todo eso. No soy partidario de... Demasiados añadidos. ¿Por qué hay cobblestone ahí? O bien es una mazmorra. O bien he estado ahí ya. O bien había lava. Una de tres. Ya me he perdido aquí, básicamente. Un esqueleto ahí. Un creeper cayéndose cerca. ¡Uh! 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 ¡No! Esta fiesta es privada. ¡Hostia! ¡Visto! ¡Eh! Sí, mataros entre vosotros. ¡Ja! ¡Uh! ¿Qué hacéis ahí, eh? Pequeños. Venga. Mataos. ¿Qué hace la araña? Ahí se va. Mis bolas de experiencia, por favor. Gracias. Por nada. Un zombi ahí. Voy a bloquear esto. Por suerte el agua no puede pasar a través de estos huecos. Es muy realista el juego. Hola. ¿Qué? Idiotas. No había visto cabreston ahí abajo, sé. No me pinta de que he estado ahí ya. ¡Hostias! Hijo de... ¡Sí! ¿Cuántos hay de vosotros ahí abajo? ¡Hijos de puta! ¡Hostias! Y un Enderman. ¡Bien! Los Endermans sí que me gustan porque implican Enderpearls. Y a lo mejor encuentro una... Una... Esto es como se llama. Una fortaleza. ¡Uh! Hola. Esto es peligroso. No sé qué demonios hago aquí abajo. ¿Dónde estás? ¡Oh! Ahí arriba. Voy a ir a por ti, señora Enderman. No te preocupes. Solo estoy mirando. No voy a hacerte nada. Solo quiero observar la zona. Por si hay más bichos. Te has llevado un trozo de gravilla, ¿eh? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Qué cruel soy! Me he ganado su confianza para matarlo. ¡Ah! ¡Los cuencos ahora stackean! Eso es muy bueno. No lo sabía yo. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Tengo un montón de cobblestone. No me interesa tenerla. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí, pequeñas? ¿Qué tontos? ¿Qué tontos son estos cacarañas? ¿Qué tontos son estos cacarañas? Yo me voy a casa. A ver. Esto baja con una parte. Sí. Oigo otro enderman. Bien, bien, bien. Y eso ya no es tan bien. ¡Uh! ¡Ja, ja! Te he bloqueado. ¿Os lo creáis o no? Pero bloquear las flechas funciona. Tengo que comer. Sería muy gracioso para los bichos. Al menos para mí, ¿no? Que muriera ahora. Oh, una musiquita de C4-1. ¡Hostias! ¿Qué hago en Buda? Hola. ¿Te he visto? Esto es lo que obtienes. Por tocarme la cara. La cara no me la toca nadie. Es mi cara y la toco yo. Cuando quiero. ¿Dónde estás, señor Enderman? Te lo digo, pero no te veo. ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. No sé cuántos ojos de estos de Enderman se necesitan. Creo que 12. Porque con una Blaze Rod de esas y un ojo haces la... ¡Hostia! Ahí está, hijo de puta. Hola. Ah, te he visto, ¿eh? Ven aquí. ¿Qué haces? No me jodas. Has muerto. Y no me has dado tu... Perla. Oigo otro. Esto ya parece una casa de Endermans. En toda regla. Hostias, coño. ¿Dónde has aparecido? Joder. Qué susto me ha dado el hijo de puta. Pero si no lo he mirado. ¿Por qué? Dejad de hacer eso. Uh, lo que me faltaba. Otro colega por aquí. Bueno, no escojo tu experiencia. Ahí estás. Ven aquí. Ven a mi bro. Ven a mi bro. Ven a mi bro. Ven a mi bro. Que te peten. Coño. Hostias. Joder. Pero qué pesados sois con vuestra teletransportación. A ver, ¿cuántos he matado ya? Tres. No vivo ninguna más y no voy a ir ahí porque está muy oscuro y... Y ya me he perdido, básicamente, porque... Ivo a explorar esas tres o cuatro rabinas dentro de rabinas. Y al final mirad dónde acabo. No lo sé ni yo. No sé dónde estoy. Pero bueno. Lo importante es que voy abajo. E intento encontrar... Diamantes. Que digas, amantes, he dicho. Gracias. Hola. Te he oído. Te he oído, hija de puta. Maldita. Cabrona. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Nada. Joder. Uh. Ahí puede haber diamantes. Voy a coger carbón. Porque puedo. Joder, se me está rompiendo el pico de diamante. Uh, lápiz. Puedo hacerme una casa de lápiz, ya. Sí, sería gracioso caer en la lava ahora. Yoink. Hierro, gracias. Gracias. No me jodas que no hay ningún diamante aquí. El destino me decía que sí. Que sí que habrá diamantes aquí. Destino mentiroso. Bueno. Pues vamos subiendo. Pero, ¿en qué nivel estoy? Estoy justo en el nivel de diamantes. Ahí no hay nada. No sé si sería prudente simplemente hacer un túnel en línea recta. A ver si encuentro algo. Oigo arañas. Es buena señal. Bueno, voy a tunnelear y ya está. Tengo... Sí, tengo un pico de hierro. Voy a tunnear con... Es muy divertido, ya lo sé. Tunnelear en... En la dirección. Me acuerdo que en mi primera partida de Minecraft de todas... No sabía que es... ¿En serio? Ya sé qué estáis diciendo ahora. Maldito hijo de puta, con suerte. Pero creedme. Yo me digo lo mismo. ¡Hostias! Suerte tendré, pero precaución también. ¡Wow! ¡Wow! No me esperaba para nada esto. Pero, 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 pero... Si hay un índice de esperar algo... Esto tenía un cero. Índice de esperamiento, que digamos... Aún no me lo puedo creer del todo. ¿En serio? ¿Diamantes porque sí? Así en la cara diamantes, de repente. Encima bastantes. Vale si sería uno. Pero es que no es uno. Son como mínimo tres. Joder, hermano. No me lo esperaba para nada. ¡Uh! Peligroso. Peligroso. Esto es peligroso. Vale. Poco a poco... Saco un moco. No, 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 no. Tengo miedo de... De... Uy. De tunelar para arriba y que haya lava. ¡Uh! Que susto me ha dado esa cosa. Muy bien. Este es el último bloque de... Bueno, no. Falta este. Y aparentemente ya están seguros todos. Sí. Y puedo llevármelos... Con relativa seguridad. ¡Joink! 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 Y... ¡Joink! ¿De puta madre? ¿Cinco diamantes? ¿Por qué sí? ¿En serio? ¡Joder! ¡Qué brutal! No me lo esperaba, pero... Pero para nada. Y es que estoy hablando... Estaba hablando sobre... Justo estaba... Quería decir que... En mi primera partida de Minecraft... Simplemente me dediqué... No sabía que es mejor buscar cuevas. Y me dediqué a... A tunelar en una dirección. Y me encontré con un montonazo de diamantes. Así al azar. Y mirad, me acabo de pasar lo mismo. Vamos, rompete. Muy bien. De puta madre, chicos. De puta madre. Voy a seguir con mi trayectoria. Que quizás estoy en una racha de suerte. Y... Encuentro algo mal. Pero es que era brutal. Ya sé que lo acabáis de ver. Y no tengo por qué repetirlo... Con mis propias palabras. Pero es que... En plan... Pues rompo tres bloques... Y diamantes... Venga. Una vez más. Brutal. Me he quedado literalmente sin palabras cuando paso. ¡Diamantes instantáneos! Brutal. A ver. Tengo obsidiana. Y tengo un montonazo de diamantes. Y tengo una cueva. Con lava. Y pasadizos. Y lápiz. Y... Salidas sin salida. Oh, ya no me cabe más lápiz. ¿Puedo hacer... Bloques de lápiz? No. ¿Qué puedo hacer con lápiz? A ver. Voy a intentar buscar un par de diamantes más. Y creo que ya va siendo hora de salir de aquí. Porque es precioso o lo que queráis. Pero... Joder. Es demasiado para mí. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Tengo que hacer más... Antorchas. No uso todos los palos por una simple razón. Puede que... Puede que se me acabe alguna herramienta... ¡Oh! Peligroso. Se me acabe alguna herramienta. Y me quedé sin... Sin madera para hacer más herramientas. Una buena manera de cortar una corriente de agua es esta. Como veis, no va a expandirse ni... Te molestará nunca más. Bueno, aquí hay oro. Puedo llevármelo. ¿Por qué no? Podría hacerme una casa de oro con todo el oro que he ido encontrando por ahí. ¡Uh! No, ahí no voy a ir. Aunque, bueno... Diamantes al lado de lava. Suena tentador. Así que, chicos, ya sabéis. Encontráis lava, encontráis diamantes. Casi siempre funciona. Encima, aparentemente, hay una zona sin iluminar enorme cerca de mí. ¿Por qué he oído ese sonido tan peculiar? ¡Peculiar! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Uh! Peligro, peligro, peligro. A ver si funciona el mismo truquito. Esto no me gusta. Una pizca. ¡Meh! Más o menos. Aunque no me fío de esto, ¿no? Voy a subir aquí arriba, que es más seguro, aparentemente. ¡Sí! Bueno. Segurísimo. Un montón de hierro. Un pasadizo infinito. ¡Joder! Literalmente infinito. Y... ¿Por qué no? Era yo, ¿no? Vamos a ver. Hay más lavas. Sí. Joder, con las... Rompiendo antorchas siempre. Es más manco que... Vale. Efectivamente, por aquí no hay... Más... Diamantes. Bueno. Creo que ha sido un buen capítulo. En el próximo... Seguiré buscando diamantes. Si encuentro un stack más... Si encuentro uno, no voy a parar. Si encuentro al menos cinco más... Paro y... Y lo que voy a hacer después no os lo diré porque será una sorpresa. Ya tengo un pequeño plan. Pero de momento... Espero que os haya gustado este capítulo. No sé cuánto ha durado. Un montón, supongo. Pero bueno, tomáoslo como un especial. Después del anterior que era extra corto. Este es más largo. Como siempre, ved mis otros vídeos, comentad en este, favorecedlo y suscribíos a mi canal. O como os plazca, hasta la próxima.